Elija en qué pensar, por favor. Tiene absoluta libertad. ¿Qué le llama la atención de nuestra oficina? La grieta. ¿Qué negativa es usted? Pero en fin, ¿por qué no? ¿Interesante? Lo sabía. Si uno mira la grieta, se ensancha. ¡Incúbrela! ¡Es una orden! Doctor, le ofrezco un té, un café, un helado, un brandy. Ahora sí no entendí nada. ¡Se levanta en el mástil mi bandera! ¡Como un sol entre céfilos y trinos! Voy adentro en el centro... ¡De mi veneración! ¿Qué más? ¿Qué más? Cuando el tecolote canta, el indio muere. ¡Claro! Debo comprar un tecolote. Entonces ese maldito indio... ¡Mátalos en caliente! ¡Sí, señor! Con la panza al frente para que el sol se la reviente. Sí, no, tal vez. Sí, no, tal vez. Sí, no, tal vez. Pero la vez. Y uno, y dos, y tres, y cuatro. ¡Qué bello es el sol! Y uno, y dos, y tres, y cuatro. ¡Qué bello es el sol! Y no, y sí, y no, y sí. ¡Qué bello es el sol! Y no, y sí, y no, y sí. ¡Oh, qué bello es el sol! La venganza del perro. La venganza del perro. De la rodilla, en cuatro patas. La venganza del perro. ¡Wow, wow, wow, y wow! ¡Wow, wow, 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 y wow! ¡Wow, wow, 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 y wow! ¡Wow, wow, 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 y wow! ¡Wow! ¡Chocasme llegado! ¡Chocasme! ¡Chocasme! ¡En pie! ¡Arriba y adelante y atrás y de puntitas! ¡Arriba y adelante y atrás y de puntitas! ¡Voluntad, voluntad, voluntad! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Ya casi llegamos! ¡Casi, casi, casi, casi! ¡Y uno, dos, tres, cuatro! ¡Y uno, dos, tres, cuatro! ¡Y uno, dos, tres, cuatro! ¡Así, así, 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 así ¡Suscríbete al canal! Recuerdo. Recuerdo sensaciones, olores, tu piel. ¡Mira! ¡Un avioncito! ¡Apenas se ve detrás del smog! Ya se volvió a meter al smog. ¡Baja! ¡Extranio! ¡Baja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Apáez! ¿Qué le pasó? Me tropecé con mi hermano, licenciado. No pueden separarse, licenciado. ¡Ayúdenle a Rodríguez, papáez! ¡Qué barbaridades! Están de plano como hilo y aguja. ¡Exaltado, licenciado! ¡A ver, señores! ¡De las piernas y de los hombros! ¡No llores, señorita! ¡Les ruego que no lloren! ¡Suéltelo tantito! ¡Ahora! ¡Felicitaciones, maestro! ¡Mis respetos, maestro! ¡Bastante impresionante, en efecto! ¡Gracias! ¡Ahora le traigo sus pantalones! ¡Caray! ¡Uno vuelve a creer en el ser humano, maestro! ¡Así es! ¿Cómo no? ¡Se los traje nuevos, maestro! ¡El presente no está en ninguna parte más que aquí, señores! ¡Señoras! ¡Aquí! ¡El presente es la gran oportunidad! ¡Sí! ¡Este presente de crisis! ¡Este presente que algunos llaman, incluso, metafóricamente, agrietado! ¡Este presente! ¡Sí! ¡Es la oportunidad para la gran renovación de las estructuras para el progreso! ¡El progreso tenaz de ustedes! ¡Lo siento en el corazón! ¡Ya no me quieren! ¡Ya no me necesitan! ¡Ya no me hacen caso! ¿Cómo que, licenciado? ¡Lo necesitamos! ¡Seguro, licenciado! ¡Dependemos usted, licenciado! ¡Si no tengo su apoyo, señores! ¡Ya sabe! ¡Yo me retiro! ¡No, no! ¡Por favor, no! ¡Me gusta la jardinería! ¡Cultivar rosas! ¡La vida pacífica! ¡Ni lo mencione, licenciado! ¿Quién quiere padecer aquí? ¡Estamos a su entera disposición! ¡Incondicionales para siempre! ¡Siempre! ¡Por más que nunca! ¿Qué haríamos sin su directriz? ¡Y su dirección! ¡Y su aliento! ¡Y su sonrisa! ¡No sólo lo queremos! ¡Lo requerimos! ¡Sino usted! ¡Somos solamente polvo! ¡Cascado! ¡Vasos sin agua! ¡Lámparas sin luz! ¡Biblia sin Jesús! ¡Es decir, Tengo Testamento sin Israel! ¡Ya no vais! ¡Párenos! ¡Rodríguez! ¡Rodríguez! ¡Recuerda que alguna vez le indiqué lo que esperaba de usted! ¡Si esto llegaba a ocurrir! ¡Adiós, Rodríguez! ¡Dicenciado! ¡No! ¡Se acabaron los discursos, Rodríguez! ¡No comprendieron mi proyecto! ¡Y la inferioridad intelectual se les convirtió en pusilánime rencor! ¡Pero yo! ¡Como Sócrates, Rodríguez! ¿Como Sócrates Gutiérrez le hacía nada? ¡Como Sócrates el helénico! ¡La cicuta! ¡No! 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 toda la solemnidad que conviene a la circunstancia. ¡Señores, señoras, conciudadanos! ¡Señores, señoras, conciudadanos!